Música Muy buenas chavales, acá Aramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en este quinto capítulo, madre mía, como veis lo he traído antes de tiempo ¿Por qué? Porque lo dije en el vídeo anterior, si llegábamos a 1500 likes, 2000 likes en tantas horas Pues traía el siguiente, pues como ha sido así, dadle las gracias a todos vosotros Y lo dicho, vamos a ir directamente a por el random moment, a por reaccionando al random moment Y nada más, dadle las gracias a Alphix, que es el que hace estos montajes, la verdad es que, bueno, me ha dado permiso Así nada más, un placer, un reto de 2000 likes para el siguiente Lo dicho, cuanto antes sigamos, antes lo traigo Lo dicho, hasta ahora Y empecemos Este bug lo he visto ya bastantes veces, ¿vale? De que se ve todo súper blanco, de que los personajes a la hora de elegirlos en el menú, pues WTF, hasta luego, back Bueno, 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 tampoco me, no me seas exagerado, ¿vale? Rainbow Six Siege, random moment Lo dicho, tenéis abajo en la descripción del canal de Alphix 1 vs 1 contra Maverick, class y le trabas al... ¿Qué hace, compañero? La croqueta Wow Esto lo nerfearon, ¿vale? Porque antes sí que era muy, muy rápida la acción entre... Joder, que me se veste Era muy rápida la acción de quitarse el escudo y... Y disparar, pero te han quitado No mames Y salió calducho Ala, ahí no pueden subirse Bueno, sí, tendría que subirse ahí arriba Y hacer un poco de parkour Perdón al día, la verdad Este es... Ay, este no suena Por eso me sonaba La verdad Me sonaba por eso Pero no creo que sea esa la jugada, ¿vale? Creo que es un edit What the fuck A ver No lo he visto, ese freak que ha hecho ahí Ah, que ha disparado a la pared que tiene a su izquierda en VIP Y ha matado a una así Porque sí, a cabeza Está guay Interesante Volvemos aquí a... Un señor muy ruso Se dispone a abrir What the fuck Corre, señor muy ruso Corre, corre No lees esas letras Que pareces un predator Corre Impresionante Joder Me va a gustar Se me ha molado mucho, la verdad Toma, venga Más random que eso, imposible Sigue sin balas, claro Es que es tonto Es que es tonto Eso que pase al inicio de cuando pusieron a mira Pues vale, es entendible Pero ahora Mira, mira Mira, es leche Hasta luego es leche Ha sido raro, la verdad ¿Qué cojones? Está pegado un sepeo Tú, madre mía Lesión versus León Es ese Es falso, ¿no? Ahí pone aquí el sudefacto Madre mía Se ve súper raro Así en chino, ¿verdad? Pero qué reflejos tiene Chiquillo, mute Madre mía Madre mía Qué podraco Que se va, papá Que se va Parece enorme el escudo Se ha cargado al enemigo Que estaba justo detrás Madre mía La suerte Hasta luego ¿Cómo? Para que vuelva, mira Y esto es enigualado encima Váyatela, tío Mira, se va a comer los cepos Hasta luego Like, like a eso La verdad Me ha gustado Ahí va Ahí va Chiquillo, ¿te parece a Sonic? Tanto corre Ven, despacito Vale, un número 5 Puedes hacer el clutch Creo que se va a cargar menos a... Toma, para que vuelva Toma Estos son los llamados Fraggers Son personajes Conocidos en el mudillo de Raimu Por querer llevarse al último de la partida ¿Vale? Al último que está vivo Tengo que llevar Aunque sean súper malos Y van a pagar con el pecho del descubierto Impresionante Son los llamados Fraggers Si veis uno Alejaos de él Os llevarán a la muerte Hola Qué fuerte Arcelo Esto me ha pasado a mí Esto me ha pasado a mí Y además enigualado Ahí en directo No para de caer Pero una trampilla Una puta basura ¿Qué cojones? Adelante Rempalago Adelante Galop Pasa la libertad Claro Ha muerto Me hace mucho gracia el sonido Es el de Dos que ha encontrado Un nuevo amigo Oh Otónica ha muerto Oh Hello A Barry Nelson Madre mía compañero Pero esto es muy random ¿Por qué nunca me sale a mí esa cosa? No lo entiendo Madre mía Esto es Esta vez el nuevo ¿Qué cojones? Está todo bubeado tú Eso es la Killcam ¿Vale? Es como si tuviera un Echo Pero un Moodle también Mira todos apretados 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 Bye Toma Me parece raro Que no lo hayan impulsado Pero bueno Maldita IQ En ese momento tenía granadaso Si Ah se le ha matado al Back Tío Tolai Y no la ha matado ni a Valkyria Tú míralo No ha matado ni a Valkyria Fuerte Toma Venga repartiendo leña Desde 1920 Joder Cómo son tan malos Qué malos son Vaya patito Se ha llegado hasta aquí Comenta con la palabra Patito Porque vaya tela Esperamos Tanto el montaña Como los otros La verdad No entiendo Por favor Por favor Estos muertos Venga Sorry bro You're a retard Ya tu pede No da ni una No no Ubisoft no No da ni una Mira No da ni una Dispara afuera Nada justo en el lado derecho Ahí tampoco Y ahí la vas a ajuste Por la doble Ya no da ninguna Que le más malo Que un desempan niño Toma Para que vuelva Ese trono está guapo Joder Ay que lo tiene a la derecha La tiene ahí Me gustaría Me molaría hacer esto Alguna vez Bueno alguien no Una cabera Un ramen así Bueno Las risas tampoco son Para tanto No me No me seas aquí Teatrero Ah Frost Era obvio Atento 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 Está sangrando Y en principio Están dentro Los dos Fíjate Toma Vale Mapa de pilla Tenemos una cabera Que va a hacer Spawn kill Muy tarde Si es que era obvio Chiquilla Han pasado 20 segundos Desde que Ha empezado la ronda De preparación Que espera Wow Me la meten atrás ¿Qué cofones? A ver si sin querer Y además Una punta Niña a cabeza Si quiera O sea ¿Qué cojones? Wow En verdad Les ha salvado la vida Porque se están Arrepiendo unos a otros La carga de munición Y justo desde abajo Le han pegado una escopeta Ok Agente rara Y le gusta reclutar ese A cuatro Esa es muy buena Esa es muy buena Ejecución Perfecta Hola Qué potra Tío Bueno Pero bien Has muerto Pero oye Te has llevado dos bajas Ha cambiado una Dispara ¿Cones? Se han matado Toda la vez Se han matado dos En plan cuchita En plan de Venga que voy Empate 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 Tú bugueado Bueno Aquí cae Es algo normal Tampoco es tan gracioso Pero bueno Ja 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 Qué gracioso Es rap de Eminent ¿Y tú? Es en Eminent Rap Good Los dos a la vez Se han matado Tío Y sin hablarse Chiquita Cierra la boca Se va a tener una mosca O algo peor Madre mía No estás a ver actuar Pongo por aquí La pantalla En grande Y en fin Si os han gustado Estos random moments O estos reaccionando A random moments Funi moments La verdad es que no entiendo Cómo hay gente Que tiene tantísima suerte ¿Vale? Eso de que te pagues un tiro Por disparar a la pared Y mates a un tío Y no sé La verdad es que O desde cadera Por chaco En fin Lo he dicho en el principio Si os ha gustado Y si habéis llegado hasta aquí Poned la palabra patitos Que en este caso había Bastantes Madre mía Cada vez que pongo O me pongo a ver random moments Hay y muchos Así que nada Un muy les agradece Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós